Susana Vaca anunció que volverá a los escenarios para promover su campaña Dona un Abrigo. Informó que dicha presentación contará con la participación de reconocidos artistas quienes buscarán sensibilizar a la población. Así lo afirmó en una rápida visita a la provincia del Carmen en Chincha. Susana Vaca llegó al Centro Cultural Afroperuano San Daniel Comboni en donde disfrutó de un espectáculo musical realizado por niños y jóvenes. Minutos después se dirigió a la casa de la familia Bayumbroso. Ay, yo no puedo vivir sin cantar. Entonces yo voy a cantar y voy a cantar ahora en una campaña importante que es Abrigando al Sur, Abrigando al Perú, porque necesitamos recaudar ropa abrigada para los niños y para los habitantes de la zona sur. Van a venir los...